Aquí te enseño como preparar una Ensalada de Atún Usar 2 Latas de Atún 2 Tomates bien picados 1 cuarto de Cebolla bien picada 1 Chile Serrano Echarle 2 Cucharadas o Mayonesa al gusto 1 Cucharadita de Sal o al gusto 1 Cucharadita de Pimienta Negra o al gusto Revolver todo muy bien Y acompañar la Ensalada con Tostadas y Galletas Bien deliciosa que está! Para más recetas visita mi canal de YouTube Francisco en la Cocina Saludos a todos!